Apoi pasa un ano en el Parmenú Me robes de besos y me vi aquí pa' mano Las horas en ese modo tienen otro La vida es Quiste un remix, Sergio Leano La vida es sin amor y me tienes que cuidar Oh, me ha dado un asado, oh, también avanzado Me ha visto sus brazos y que me ha acompañado Me gustaría todo esto que a mí se canta en serio Y el chaval no robó Piqui, tú me eres tú, la hace menos más tú Se voy a mandar bailo La vida es sin amor y a mí no me va a venir Porque no te lo puedo decir de no cuando vivo Solo para nosotros, cada vez te voy Dicelo a nadie que está a ser ano ¡Vai! Si solo para mí La vida sin amor me va a decir que la vida es Oh, Madonna, ¿sabes? ¿Dónde habías pensado? Y después te va a correr la cama va a acompañar La vida sin amor me va a decir que no No canto decir que no cuando vivo Solo por él, chiamami si, voy Dicelo a nadie que se tiranón Si, solo por mí